Info Ideas TV y Canal 2 de Las Cano presentan noticias de José Pedro Varela y la zona conduce Jorge Néstor Ibáñez. Veracidad y compromiso con la noticia. Presenta este informe. Martín Rec Sociedad Anónima, 98 años al servicio de la zona. Barraca, pasar mueblería, hierros, alambres, porla, ferretería, pinturas, cerámicas, electricidad, heladeras, freezer, cocina, lavarropas, aire acondicionados y mucho más. José Pedro Varela, la baseja, teléfono 4455-9033. Transporte propio, vamos a toda la zona. Amigos de Info Ideas TV, bienvenidos a otro programa más de este trabajo que hacemos diariamente los viernes a través de Canal 2 de Las Cano. Y venimos con un trabajo muy especial, hoy les vamos a presentar este sartame que se va a realizar este fin de semana aquí en José Pedro Varela, organizado por Plaza Gaucha. Su quinto festival con una perspectiva de muy buena actividad, muy buena cultura, un quinto festival de danzas. Hoy es totalmente un programa de eso, de música, mucha música justamente que, bueno, también nutricen lo que compone nuestra cultura. Y también en este caso hay grupos brasileños que han venido a participar, lo cual le da un poco más de nivel de educación. Vemos las imágenes, los invitamos a acompañarnos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 Bien, fuertes aplausos para Catalina, Bibiana, Juan y Nacho y Jorge. El grito de patria y San José. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Lo que me dices te quedo me dan paso tanto tiempo perdona mi corazón tiene fecha de vencimiento El tiempo vivido juntos hoy es un entorno nuevo sin desil shocked De nuevo en el camino, te encuentro y no me asombro Es lógico, es el nuevo, mi amor, que quédate solo La vida tiene la mancha, aunque yo no doy ni pido La vida tiene la mancha, aunque yo no doy ni pido La vida tiene la mancha, aunque yo no doy ni pido en estas cuentas de soltar que te juro brevemente que al ganar me han de ganar a un buen día que a tu sol que no te dejas tapar que a tu mujer de mi tapa que estemos a pasar que a tu lado volveré que a mi no me he dejado a todos los acuerdos de llorar toda esta zona que va a ver que en tus ojos entonces me habría que disfrutar Fuertes aplausos para Sofía Romina, Wilmer Rodrigo Memoria y Esperanza ¡Gracias! 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 Quieres aplausos para la herida Catalina Cristian Juan Ignacio Grito de Patria. Quieres aplausos para la herida Catalina Cristian Juan Ignacio Grito de Patria. Quieres aplausos para la herida Catalina Cristian Juan Ignacio Grito de Patria. Quieres aplausos para la herida Catalina Cristian Juan Ignacio Grito de Patria. Quieres aplausos para la herida Catalina Cristian Juan Ignacio Grito de Patria. Quieres aplausos para la herida Catalina Cristian Juan Ignacio Grito de Patria. Los ojos que miran al flor, los ríos que buscan el mar El momento que no, por caso se deja el río y el cielo se va Morada que encuentra el dolor, el río de la soledad Si pensas que pierden las manos, que importa la sala de la libertad Fuertes aplausos para Armina Leite, Alfonso Nicolás y Renacer del Riojo 33 Puede ser su existencia, atributo y virtud Y condición adjetiva en su cruz y su luz Reino de seres vivos, donde el hombre es de azar Un icono que mira, pinta su integridad El bebé de las cosas que ha cumplido su ayer Septiembre, mes aniversario de Martín Rec, Sociedad Anónima Lo celebramos con estas ofertas imperdibles 20 litros de pintura inca para pared interior-exterior Más 4 de regalo a sólo 2.985 pesos 20 litros de fondo para herrería, más un litro de esmalte sintético A sólo 2.290 Celebramos nuestro 98 aniversario Sorteamos toda la pintura para su casa Solicite su cupón Y el día 31 de octubre Súmese usted también a la lista de ganadores De esta espectacular promoción Martín Rec, Sociedad Anónima Teléfono 4455 9033 Visite nuestra página en Facebook Martín Rec, Sociedad Anónima 98 años en la zona Cuculcana, Telur de Sibáñez La historia en repostería continúa Somos profesionales Tartas saladas Postres infantiles Casamientos Cumpleaños Eventos en general Montevideo Celular 099 583 249 José Pedro Varela 4455 9486 Egresados de alta escuela de gastronomía 10 años de experiencia Cuculcana, Gourmet Telur de Sibáñez La historia en repostería continúa Barraca Patrón Barraca Patrón limitada Herramientas eléctricas Profesionales y hobby Sanitaria Electricidad Mueblería Electrodomésticos Representantes para la zona de motos Anela Hierros en todos los perfiles Hierros redondos Chapas para techo Maderas Cementos de construcción Cerámicas y mucho más La Valleja y Soriano José Pedro Varela Teléfono 4455 9500 Fax 4455 7780 En Uruguay La violencia hacia niñas Niños y adolescentes Continúa siendo Una de las formas más extremas De vulneración de derechos La violencia tiene diferentes formas Maltrato físico Maltrato emocional Necesidades básicas insatisfechas Abuso sexual De las víctimas de violencia sexual La mayoría son niñas y adolescentes Y en la mayoría de los casos El abusador Es hombre Y es parte de la familia Un 88% de los casos de violencia No pasan solo una vez Se repiten Y se repiten Y se repiten La violencia contra niñas Niños y adolescentes Está cerca Existe cuando la vemos Existe cuando no la vemos Y existe Aunque no queramos verla Cambiar esta realidad Depende del compromiso De todas y todos Seguimos en el certamen de danzas Quinto certamen de danzas En José Pedro Barrila Estamos con las integrantes Gavila de los Santos Gracias por atendernos Sabemos que está lleno El club ¿No? Sí Gracias a Dios Hice un día precioso Y está Está lleno Sí Está lleno de gente Nos está acompañando Muchísima gente Y delegaciones De varios lados ¿Cuántos grupos Vienen hoy? Así ya confirmados Participando Y ya Ya en el certamen Hay siete grupos ¿Hay algún extranjero? Sí Hay dos grupos Espuelas y panuelos Y rincón de De Sí De Chaguarón Sí De Chaguarón Sí ¿La categoría Cómo son pequeñitos Ya mayores O es todo mezclado A medida que se van presentando? No Es categoría Grupo Juvenil Este Mediano Juvenil Mayores Y pequeños Y después dúos Y cuartetos Y también va a haber Malambo También Esto va hoy Sábado Que estamos grabando Y mañana domingo Empezó hoy El sábado A las 14 horas Hasta las 15 más o menos Y mañana A la misma hora Vuelve a comenzar Ya hasta el final Que es la final Ya deciden Quién El jurado va a decidir Quién Quién es el ganador Y se lleva el trofeo custodia ¿Cómo va Raza Gaucho? Son muchos años ¿No? Sí La verdad que sí Son muchos años Son Es el quinto certamen Y bueno Y vamos Vamos trabajando Con renovación de padres Padres nuevos En la comisión Este Y bueno Trabajando Como siempre Para los chiquilines ¿Verdad? Aparecen chiquitos Que quieren bailar Como los que vimos antes Aparecen No sé 6, 7, 8 años Aparecen Esos Vienen con los padres Sí Porque es la renovación ¿Verdad? Sí, sí, sí Este año Justamente se dio Ese caso De que se fueron Muchos mayores Por razones de estudio De trabajo Y aparecieron Muchos Muchos chiquitos De 5, 6 años Aparecieron Y se están Integrando al grupo Muy bien Gracias Y vamos a disfrutar Las imágenes De los bailes Bueno Cómo no Los invitamos A disfrutar Adelante Muy bien Para InfoDigas TV Canal 2 de las Cano Y Canal 4 de 33 Igual Por tus ganas Tendrán De tu mirada Ay No sé Que se entiende Que va a avanzar Que el beso Que no ha quedado Y la vida Nunca me lo juega Ay 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 Ay, no dejes de tiempo pasar Que resulte intentado Que la tuya me lo pueda Ay, no dejes de tiempo pasar Que te sientas de pensar Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay %uy Que les da y� ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Fuertes aplausos para Dana Fausto, Melissa Nahuel, Memoria y Esperanza! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Somos profesional. Y... 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 ¡Gracias! Corventero, escultor de las palabras, guardián de los angelicos, tanto nunca se calla, porque tenés el bigote, tan grande como tu alma, y una letrena de fiera, que es el cuerpo aliento blanca, y tu sonrisa en la abuela, y tu canto pura garra. Corventero, sabanero, relator de chiquilla. ¡Gracias! 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 Es ganada a la distancia, porque es tu pena, tus andan río Y la cruza brillando el filo, algunas miran sin compasión Y sigue la pobrecita, cantando amparada en algún rincón Solo vos con tu amor, que ligando a otra moda ausencia Y en el aire con tu presencia, y en cada samba, te canto amor Solo la distancia llenará el olvido, cuando el camino se quiebre en vos Y en el aire con tu presencia, y en cada samba, te canto amor Y en el aire con tu presencia, y en cada samba, te canto amor No te olvides del mal, si te vas a ayudar Cuando y más lejos te vas, antes tienes que acordar Cuando y más lejos te vas, antes tienes que acordar Cuando y más lejos te vas, antes tienes que acordar Cuando y más lejos te vas, antes tienes que acordar Cuando y más lejos te vas, antes tienes que acordar Y en cada samba, te canto amor 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 Alma, calpe el amor, nombre, que el corazón les dejamos. ¡Ambita primerita! ¡Ambita primerita! ¡Viva un poco los cantores, medias carpas! ¡Y en carnaval la niña y al oja, caja y baguala! ¡Y en carnaval la niña y al oja, caja y baguala! ¡Cuando el sol no se bailaba! ¡Ambita primerita! ¡Ambita terracias! Escuela se ha confundado Charita lleno de las foras Los venís toda mi tierra Y allá en el mar y quedé los charitas Gallos cantaban Y allá en el mar y quedé los charitas Gallos cantaban No lo chantaban En el mar y quedé los charitas ¡Cambias! 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 ¿Qué es la actividad de mi tierra? ¿Qué es la actividad de mi tierra? Que en la ter vida, que en mi vida la mejora, con el territorio de mi tierra, que en mi vida no en la tienda, que en mi vida la más. ¿Qué es la actividad de mi tierra? Ya yo cantaba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!